Hola amigos, Luis Alonso aquí, y en este video vamos a trabajar los acordes mayores más bonitos en la guitarra. No son los acordes tradicionales que tú conoces, el sol, el fe, el la, no. Tienen una pequeña variación que los hace escuchar profundos, transparentes, no sé cómo explicarlo, tú ya los vas a escuchar, ¿ok? Dos cosas que tienen que tener muy en claro, en la guitarra hay un millón de acordes. Si yo invento una cosa así, esto ya es un acorde, ¿ok? Entonces, uno de los factores que estoy tomando en cuenta para decidir estos acordes es la facilidad que uno tiene para ponerlos, ¿ok? Y qué tan versátil o qué tan bueno puede ser para las canciones actuales. Yo les puedo decir, este acorde que es un sol 13 es muy bonito. Es un acorde de jazz. No va a entrar en la mayoría de las canciones actuales. De nada te sirve aprenderlo, sí lo vas a tener en tu librería, pero no es la misión de este video. Esos dos factores son los que he usado para decidir estos acordes. Así que, recomiendo que te los aprendas, no está de más si los puedas usar en tus arpegios, canciones, etc. Vamos a brincar rápidamente con este video. Muy bien, vamos a empezar con todas las notas, empezando por el do mayor. La primera variación que vamos a meter ya la ves en la pantalla, el do sus dos. Qué bonito está el do sus dos, ¿eh? Excelente, ahí lo tiene. Muy bien, excelente. Está muy bonito. El siguiente acorde que nos vamos a hacer re mayor y su variación, esta ya la deben de conocer, lo uso mucho, es el re sus dos. Ahí lo tienes. Bien. Ahora nos vamos con el mi. El mi también es muy bonito y ahí lo ves en la pantalla, ¿ok? Ahí lo tienes. Como lo estoy metiendo. Todas las cuerdas. En vez de meter el mi mayor. Muy bonito. Nos vamos con el fa. El fa es un poquito más enfadoso, pero ahí lo tienes. La tercera cuerda queda al aire, ¿eh? Ok, así que ponte la fila. Fa sus dos. Reemplazo muy bueno al fa. Perfecto. Nos vamos con el sol, ¿ok? El sol sus dos lo vamos a poner así. Ahí lo ves. Con todas las cuerdas las tienes que tocar. No vas a escuchar mucha diferencia aquí porque la nota que crea la diferencia es la quinta cuerda y es muy grave para captarlo, entonces. Pero sigue siendo muy diferente a este. Se escucha un poquito diferente. Me gusta mucho. Muy bien. Muy bien. Seguimos con mi favorito de todos, de los siete, el la sus dos. Súper fácil. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Y seguimos con el si sus dos, que es idéntico al la sus dos, pero con cejilla. Qué bonito, ¿eh? Este está excelente. Yo evito hacer los mayores así de las cejillas completos. Yo nunca los hago, ¿eh? Nunca. ¿Qué hago? Siempre les pongo el sus dos. Aparte de que es más fácil de poner, me gustan como suenan más. Me gusta más, por ejemplo, el do sostenido mayor. El do sostenido mayor sus dos. Bueno, do sostenido sus dos. Qué bonito. Muy bien. ¿Quieres un ejemplo de por qué se escucha mejor? Vámonos a ir con la canción más tradicional en guitarra. Bueno, no tan tradicional, pero la conocida, que es el sol no regresa o algo así. Entonces, la canción, si no me equivoco, empieza en re. Hace días perdí en alguna cantina. Ok, algo así. Ok. Si le hacemos con estos acordes, date cuenta cómo cambia. Mira, y con un arpegio. Ahí va, ¿eh? Hace días perdí en alguna cantina. Cambió toda la intención. Hasta le meto, pues, rasgueo. ¿Ok? Date cuenta. Cambia tu edita. Entonces, en tus canciones, tú puedes ir adaptando, cambiando algunos acordes. No todos. No todos los metas sus dos, porque definitivamente se va a saturar. Pero algunos los puedes ir suplantando para que se escuche muchísimo mejor. Muy bien, y ahí tienes el video. Si te diste cuenta, todos los acordes son los sus dos. Para mí son los más bonitos en la guitarra. Se adaptan a toda canción. Toda canción. O sea, todo género, por decirlo así. Así que te recomiendo que los aprendas. Ahí tienes los mayores. Y eso ha sido todo por este video. Si te gustó, el mejor regalo que le puedes dar a este video es una manita arriba aquí en la parte de abajo. Comentarios. ¿Quieres aprender más acordes, más variaciones, los tristes, los acordes más tenebrosos, los más difíciles, los más... No sé. Lo que gustes, ponlo en los comentarios. Siempre estoy pendiente. Los leo y lo puedo subir, volver video. Nos vemos en el próximo video tutorial. Adiós. Adiós.